Hola, buenas noches, mi nombre es Ricardo Estrada y les hablaré acerca del diario de una enfermedad, en específico el nombre es esquizofrenia. La esquizofrenia es una enfermedad que afecta los pensamientos, haciendo que mucha gente escuche palabras o voces que no corresponden a las suyas, más dándose cuenta un poco tarde de lo que significan. En este libro se expresa de una forma en que mucha gente no entiende la enfermedad y no es concisa con ella, por lo cual en este libro se habla acerca de cómo la persona empieza a vivir con la enfermedad, se da cuenta de lo que le está sucediendo y cómo lo va pasando. Este libro le sirve a todo aquel que quiera conocer acerca de la esquizofrenia, y sus malestares. En muchos casos la gente no puede considerar suficiente lo que sabe, por lo cual en este libro tardan de hablar de una persona que ha vivido con esta enfermedad, y a lo largo de este libro también se tratan muchos de muchos temas que afectan a una persona con esta enfermedad, desde brotes psicológicos o aspectos más técnicos que rodean la vida. La esquizofrenia es un gran libro y si tengamos la oportunidad de leerlo, hágalo. La esquizofrenia es una enfermedad no curable, lamentablemente, ya que mucha gente no puede permanecer siendo el caso de muchas personas que viven con esta enfermedad, que pueden medicarse, pero realmente no nada más ayudan a controlar los síntomas, más no la combaten. Yo encuentro en comparación este libro, bueno, a mi perspectiva me gustaría decirles que vieran la película de El Club de la Pelea, donde una persona esquizofrénica actúa sin saber lo que es, hasta después de cierto tiempo. Escuchar voces en tu cabeza sin saber que lo estás haciendo tú es realmente agotador y acaba con su mentalidad, permitiendo que a mucha gente no sea concisa en lo que hace. El Club de la Pelea El Club de la Pelea